Bien, aquí estamos en el muelle 3. Vamos a coger el bote público hasta el muelle 13. Es un buen recorrido. Increíble descubrí que de verdad, de verdad, eso conviene porque cuesta solamente, este enorme recorrido, cuesta solo 15 baht. Es decir, menos de medio dólar. Menos de un dólar, perdón. Menos de un dólar. Así que vamos a esperar ahora que venga el bote público. Este va en la parte sur del río, pero hoy nosotros vamos a hacer el recorrido en la parte norte del río. Otro día haremos la parte sur. Así que de verdad conviene hacer esto. Y ahora me doy cuenta que por qué los habitantes de aquí, de Bangkok, los tailandeses, usan mucho este transporte. Porque es muy rápido y muy barato y no tiene tráfico, además, como en la ciudad. Aparte el metro, obviamente, pero hay zonas donde el metro no va, donde no hay ni metro ni skype. Gracias. 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 Comanda External Situation. Gracias.